Mi nombre es Elias Yargin, estoy certificado por la escuela de Krav Maga Bukan, por la industria militares RELIN, que es una academia de IMI Academy, y por las industrias militares de IBN. También hoy les quiero hablar de Krav Maga, de cómo funciona, cuáles son los movimientos más básicos y lo que pueden llegar a hacer para defenderse de la calidad. Bueno, el Krav Maga utiliza movimientos naturales del cuerpo, no busca como complicarse la vida, sino simplemente que la persona se aprenda a defender de manera más rápida, sencilla y contundente. Cualquier persona puede tomar clase de Krav Maga, no importa el tamaño, no importa si es hombre, mujer o niño, los hechizos que aprendan a defenderse. No se requiere de ningún entrenamiento previo, no se requiere de ningún conocimiento, de ningún arte marcial, es simplemente como tener las ganas y la actitud. El primer tip que les puedo dar es, primero, la prevención. Todo lo que puedan llegar a prevenir va a ser siempre lo mejor, para que no tengan mala persona encima de los ministerios. Siempre confíen en sus instintos. Cuando algo les diga que está mal, cuando sientan ese sentimiento de que algo pueda llegar a pasar, háganle casa. Normalmente no es algo fumado, es simplemente su subconsciente que está trabajando todo el tiempo y les está advirtiendo algún peligro. Nada más, simplemente el consciente está dormido. Entonces, cuando algo no les trata, háganle caso y cámbense de calle, no vayan a ese grupo de personas, aléjense de esa persona, no eviten ese tipo de problemas. El segundo tip que les puedo dar es, no se compliquen la vida en el momento de una defensa, es tratar de hacer la cosa más simple, sencilla que se pueda. Aquí en Krav Maga, por ejemplo, ven todo tipo de posibilidades para defenderse. Tienen desde la más sencilla hasta la más agresiva. Entonces, lo más sencillo muchas veces es lo mejor que buscar algo complicado. Y cuando pase algo es, todo puede depender de Krav Maga, porque Krav Maga, por ejemplo, busca mucho que las personas actúen de maneras sin pensar. Cuando piensan, entonces ya pueden estar muertos. Entonces, cuando se defiendan, el chiste de este entrenamiento Krav Maga es que hagan las cosas al momento, que exploten. El tercer consejo que les puedo dar es buscar un punto débil de la persona, que a veces son muy fáciles de localizar. No se trata de pegarles a una palanca muy complicada, sino muchas veces dando un buen golpe en un lugar específico. Simplemente, bueno, con eso tienen más que suficiente para detener a la persona. Sí, la verdad, sí. La verdad, ha venido mucho tipo de personas de diferentes lugares. Ha venido gente del norte del país, de Chihuahua, de Sonora, ha venido gente de Veracruz. Aquí en el DF también, bueno, obviamente aquí en el DF viene mucha más gente. Vienen mujeres, vienen hombres, vienen niños. Se tratan de que, por ejemplo, los niños y los papás aprendan a defenderse también de que no sean agresivos. Les puedo decir que en sí el Krav Maga no los hace agresivos a los niños ni a una persona, porque el Krav Maga en sí crea una disciplina y crea un respeto también hacia los demás. Cuando una persona aprende a defenderse de manera rápida, fuerte y aparte efectiva, no tiene por qué ser violente en la calle. En sí es mucho más pacífico. La violencia en México, sí, obviamente, ha aumentado mucho y también la gente que ha venido hacia los estudiantes también ha aumentado. Mucha gente también viene a entrenarse como escorta, que es lo que también la gente está buscando más. Lo malo es que mucha gente viene a entrenar cuando ya les pasó algo, cuando ya vivieron una cierta violencia, que ya tienen un poquito más de miedo en la calle de cómo enfrentarse ante esa situación. Entonces, como consejo, vengan a entrenar a Krav Maga. Lo mejor que pueden hacer es como un seguro de vida. A lo mejor nunca lo utilizan, pero si les llega a pasar algo muy fuerte, en vez de quedarse con las manos cruzadas, mejor aprenden. Ok, una cosa muy sencilla, es nada más como una amenaza de cuchillo. Una amenaza no es un ataque, nada más cuando sacas de un cuchillo y te lo ponen enfrente como para amenazarte, para asaltarte. Entonces, es nada más. Es esto acá. Es esto. Bueno, el primer punto es quitar el cuchillo enfrente de nosotros y al mismo tiempo que quitemos el cuchillo, cuando sacamos el cuchillo, estamos golpeando en las partes bajas. Esto es también para que no se complique la vida. No van a ser ninguna defensa aquí más complicada. Es algo muy sencillo. Es quitar la amenaza enfrente de nosotros con la parte fuerte de la palma. Quitan la amenaza y parten al mismo tiempo en los genitales de la persona. Después, misma amenaza, se puede hacer también en la parte del cuello. Mismo objetivo. No podemos mover el cuchillo a ese lado contra lo que obviamente nos va a aportar. Es mover ese lado abierto de nosotros. Buscar el lado muerto de la persona. Lado muerto de la persona me refiero a que ustedes busquen la espalda de la persona. Más complicados, si ustedes buscarían, por ejemplo, otro movimiento. Si buscan el lado vivo de la persona, porque el lado vivo de la persona, él tiene solo su brazo para defenderse. El lado muerto de la persona. Ustedes van a buscar siempre un punto muerto de la persona para que no pueda defenderse muy cómodamente. Y nosotros sí podemos dependerlo rápido. Tienen que tener mucho peor con este tipo de golpes. Porque en Krav Maga también utilizamos únicamente estos dos nudillos. Que son los más fuertes que tienen y los que nunca siguen a romper. Más lo de muchas artes marciales que luego siguen a pegar con estos dos con toda la mano. Y el Krav Maga da únicamente sin pegar con estos dos nudillos. Que son los que nunca se van a romper. Más lo de muchas artes marciales que luego siguen a los puntos realistas. Más lo de muchas artes marciales que luego siguen a ver hacia los dos cintos. Más lo de las artes marciales que luego siguen a los wigglees que luego siguen ań. Y ya también las herramientas que luego siguen a la columna. El primer movimiento es algo muy básico, también no se trata de complicarse la vida, es quitar lo que es el arma enfrente de nosotros y golpear los genitales a la persona para que se vaya al suelo, es más maña que fuerza en ese movimiento que es básico. El segundo movimiento es más complicado, sí requiere mucho más preparación, son años de entrenamiento, malo porque el cuchillo es un arma que no necesita municiones, es un arma que requiere mucho de la habilidad de la persona, entonces si la persona es muy árbitro, usted puede llegar a hacer muchos cortes en el cuerpo, entonces es tratar de hacerlo más rápido, es muy contundente, es muy fuerte y sí se requiere mucha práctica. Ahora una técnica muy sencilla también que les va a ayudar mucho, tanto para mujeres como para niños, hombres también. Cuando alguien nos agarra la mano y nos quiere jalar hacia otro lugar, entonces aquí que van a hacer, por ejemplo, aquí se trabaja contra ocho dedos abajo y dos dedos arriba, entonces cuál es la maña, van a hacer esto. Les decía, aquí nuestro punto a favor es que son dos dedos que están arriba de la posición, y ahí agarrar fuerte, 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 voy a meter la mano por el centro, agarrar mi puño, y agarrar por arriba. Es algo muy sencillo, pero también mucha gente se bloquea porque no sabe qué hace en este momento. Si alguien te empieza a jalar con las dos manos, metan su mano por el centro y agarrarse arriba. Si te hacen lo mismo, bueno, es diferente, perdón. Si te hacen esto y te agarran. Si te agarran las dos manos al mismo tiempo, va a hacer esto. Cierran las manos, agarranlo, y también el tiempo, sube. Es también como sencillito, ni siquiera tienes que, es como un aplauso, ya está al centro y ya está arriba. Y si te agarran al revés, también puedes repasar. Aquí le puedes pegar en sus dedos. Péganse en sus dedos, para acá, ya para acá. Espero que les haya gustado todos los movimientos. Son cosas básicas, sencillas, muy fáciles de utilizar en la calle. Hay veces que no tienen que complicarse la vida, sino simplemente actúan de la mejor manera rápida, sencilla y contundente. Está nuestra página de internet, que es www.lazaacademy.com.mx Es una página donde aparecen muchos cursos que tenemos. Tenemos cursos de tiro, de Krav Magam y defensa personal, que es casi lo mismo, pero también tratamos de ser un poquito de prevención y seguridad de las personas. Que no simplemente sea únicamente de Krav Magam, sino todos los consejos que pueden llegar a utilizar antes de que les llegue a pasar un ataque. ¡Suscríbete al canal!